Las que están pensando, ¿por qué? ¿Por qué ellos no están pensando en que un albañil suba sacos de cemento a los 67 años? Ya saben que en la vida de las personas tenemos nuestra capacidad de trabajar especialmente en el ámbito físico, disminuye también en la vida intelectual. No, no, ellos están pensando no en hacerte trabajar hasta los 67 años, no, no. Están pensando en que se van a deshacer de las personas gracias a la reforma laboral a los 50 o los 55. Los van a meter en la calle y como para tener derecho a la pensión tendrás que haber cotizado hasta los 67 años ahí no va a llegar nadie o solo una parte pequeña de los trabajadores. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que vas a tener derecho a una pensión de miseria, de caridad. Eso es un proyecto. Claro, ellos también quieren cuadrar el círculo y para cuadrar el círculo dicen no solo les vamos a robar, sino que vamos a hacer negocio. ¿Y qué te dicen? Hágase una pensión privada. Hágase una pensión privada porque esto, en fin, no hay garantías de que el Estado pueda contribuir. Pero, ¿qué ocurre? Mira, para tener la pensión media que hoy tienen nuestros pensionistas todavía resulta que solo un 10% de los trabajadores tiene un salario suficiente para poder cotizar a una pensión privada. Los otros no llegan al fin de mes lo suficiente para poder destinar 300, 400 euros a un fondo de pensión. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de trabajadores se quedan sin nada. Porque no llega lo público y lo privado tampoco puede pues a esto, a los hospicios otra vez. Pero es más, es que incluso aquella parte de los trabajadores que puede tener, que puede pagar una pensión privada, ¿qué se encuentra? Que los bancos la roban. Los bancos la roban. Hoy, los bancos se quedan con la pensión pero luego se cobran las comisiones por gestionar todo esto. Y al final, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras que de lo que has ahorrado no solo no has ganado dinero, no, es que usted lo puso en este fondo de inversión, yo que decís yo en tuve, yo puse, ah, no, pero en lugar del banco A podía ir al banco B. El banco A se ha arruinado porque metió mucho dinero en las inmobiliarias, metió mucho dinero en el punto com y sus activos, sus fondos de inversión se han desvalorizado. Por tanto, usted no tiene pensión. Es lo que está pasando ahora a muchos personistas de Estados Unidos y de otros países como en Chile. Hay una paradoja porque vivimos en un mundo que a veces es cruel. A mí no te puedo vivir por cosas de la vida aunque fue el final de la Unión Soviética y una de las cosas más duras que vi eran los pobres pensionistas. ¿Qué dice Dielsen? No, ustedes tienen derecho a esta pensión, ¿no? El truco del almendruco fue ¿qué tienes? ¿300 rubros de pensión? Bueno, yo no te los quito. Pero desvalorizo el rubro y el rubro de valer un rubro un dólar pasó a valer un dólar diez mil rubros. Es decir, lo que podías vivir dignamente te molías de abrir. ¿Y quién veías en las calles de Moscú, de Kiev? Veías a los pobres abuelitos para más delitos que habían tenido la vida durísima en la Segunda Guerra Mundial trabajando en las calles trabajando en los comedores en los barres recogiendo bandejas prácticamente la calle de una calidad para sobrevivir. Paradojas de las paradojas hoy te vas a Estados Unidos y en muchos lugares empiezas a ver exactamente el mismo paisaje. Gente que cotizó por otro sistema un sistema de las pensiones privadas que puso sus ahorros en un banco porque se creía que esto que decían que era muy fiable que son instituciones muy serias muy serias de qué? Pero resulta que llegas a la jubilación y no tienes nada no tienes nada tienes que seguir haciendo chapuzas vigilando niños vigilando patrins lo que puede hacer una persona mayor hasta que te mueres te mueres porque coges un reasiliado vigilando ese parking porque te caes por la acera porque sales a trabajar y la acera está helada ya algunos de estos gerifantes financieros ya lo adivinco y lo que tenemos que hacer es morirnos vivimos demasiado tiempo gracias gracias